Nuestro capítulo de hoy, sí, te odia, pero me caes de un bien. Y si esto parece una emboscada, novia, ¿a qué cómo hago para no morenme de nostalgia? ¿Cómo? No te imaginé saber qué te iba a conocer, que algo tan extraño me iba a suceder cuando te vea los ojos por primera vez. Plasmada en mi memoria estás, tú las traes. Vea, vea, vea. Es que no hay adjetivo suficiente como para poder describir realmente lo que siento por ti. Vámonos, pues entonces, ¿qué pasa, hermano? Mira, el cliente pregunta y pregunta y tú ahí como un somio con una cara de bobo ahí tarado. ¿Qué te pasa, hermano? Vinimos a trabajar, a trabajar. Mira, subo y bajo, subo y bajo, busco los chores. Toma el chore, échate un baño, ponte las pilas, ¿qué pasa, vale? No puedo, hermano, no puedo. Así como lo escuchas, no puedo. Yo... Gánate esos relés tú. Yo... Yo necesito estar... Yo necesito estar solo. Ya, dale, tranquila. Ay, novio. Lo que vivimos fue tan bonito, tan bello. Ay, demasiado. Sin saber de ti ya estoy enamorado. Esta vez seguro que tengo tu amor dentro de mi corazón. Entonces... ¿Dónde está esa mujer con la que yo hablo por horas y hoy y que me hace reír? Novia yo. No me enamoré de esa mujer. Demasiado. ¿Sabes cómo yo entiendo? No entiendo que esto se acabó y que más nunca. ¿Qué es esto, novia? No sé. Yo creo que te traje con la mente, ¿sería? No, 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 no. ¿Quién te trajo? Es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Porque yo estaba pensando en ti y de repente, ¿sabes? Aquí en esta playa en que tú y yo... Y de repente te apareces. Pero es que me me pasó exactamente lo mismo, igualito, igualito. Yo estaba pensando fuera en ti. Así como que te me cristalizaste si estás aquí. No, vale. No, no, no me estás cotorreando. De verdad, tú estás pensando mucho en mi cosa. ¿Cotorreando? No. ¿Cotorrear a tú? Que tú dices que me trajiste con la mente y todas las cosas. Bueno, pero tú sabes cómo es la mente de uno, pues. Es creativa, tiene personalidad, ideas propias. Aunque a veces es medio malosa. ¿Malosa? Sí. Claro, claro, no, no, mírate en la cara. Tú estás molestísima de haberme encontrado aquí. ¿Sabes qué? Yo también ando con fastidio a verte visto. Sí. Enorme, enorme. No, no. Si es que se nota con la cara que tienes, es que estás fastidiadísimo de verme. O sea, es una cosa horrible con ese sonrisote y esa cara babiado que tienes. Babiado, ¿y por ti? No, no, no. Nada que ver. Eso está en tu mente, como dices tú. Eso está en tu mente. Además, déjame, déjame. Déjame recordarte que la persona que dijo, yo no quiero estar contigo, yo a ti te odio. Fuiste tú, no yo. No, ya va, un momentico, no seas exagerado. No, no, no. Ya va, escúchame, no seas exagerado. Porque yo no dije que te odio. Lo que pasa es que yo te estaba tratando de explicar y tú no me dejaste hablar, yo no entendí por qué y empezaste a decir un montón de cosas que no eran y que no son. O sea, tú me estás diciendo que yo, yo no entendí. Ah, o sea, entonces, entonces no sé, no me odias tanto. Ah, no, bueno, sí, sí, un poquito, un poquito. Lo que pasa es que tú a mí me caes bien. Ah, sí. Sí. ¿Sabes qué? Tú también me caes bien, pero hay una pequeña diferencia. ¿Sabes cuál es? Me caes muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ah, pero te lo sabía. No, buenísimo, ¿ah? Yo que pensé que hoy, que es sábado, íbamos a aprovechar de ir a ver los muebles que sale en la revista. Pero bueno, Pascuita, es que yo tengo que ir a plotear el plano y después encontrarme con Matile para terminar de una vez el trabajo de Barquisimeto. ¿Qué? O sea que la fulana empresita esa nos va a quitar los sábados que son los únicos días que se supone que son para nosotros. Este sábado, Pascuita, este sábado. Porque te recuerdo que los tigritos se matan en horas distintas al trabajo fijo. ¿De acuerdo? Ah, no, no, no. Bellísimo. O sea que la fulana empresita lo que vino a hacer fue el propio saboteo. No, la fulana empresita lo que nos va a dar es los realitos para que tú compres los mueblecitos que viste en la revistita o para cualquier gasto extra. Además, esos muebles los puedes ir a ver tú sola, ¿no? ¿Qué? ¿Yo sola? Sí. Ah, no, no, pero definitivamente tú te volviste loco. Dime una cosa, Monchito. ¿Cuándo en esta casa se ha comprado un elefante, chico? Un elefante como este sin que tú y yo lo hayamos elegido antes, ¿ah? Dime, ¿cuándo? Nunca. Nunca, mijito. Pero bueno, está bien, tranquilo. Ya que tú vas a ir a hacer ese trabajo del fulano proyecto, ok. ¿Será que yo aprovecho y me opero? ¡Pá, pá, pá! Te quedé, te quedé, te quedé. ¿Te operas qué? ¿Cómo que te operas? ¿Cómo que te operas? ¿Pero de qué estás hablando, pascuita? ¿Es que acaso eso es como ir a la peluquería o llegar a una carnicería? Mire usted, quíteme este pellejero, me hace una mascota y después me da unas kilos de pulpa negra. ¡Ay, ya, ya! ¿Quién está hablando de carnicería ni nada? Tranquilo, mi amor. Yo lo único que me voy a hacer es inyectarme unas vitaminas que los pone una amiga que me depila. Pero, momentico, 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 Pascuita. ¿Qué vitaminas son esas, me quieres decir? Unas vitaminas alemanas. ¿Y quién es esa como una alemana a la que te inyecta? Las vitaminas son alemanas. Las vitaminas, ajá. Nada, Ernesto. Aquí. Con mi mamá y mi papá. En su primer round del sábado. De un lindo a ver cómo se matan. Los míos están en lo mismo. Una sola peleadera. Yo creo que ellos no se divorcian por los morochitos. Porque ninguno de los dos se los quiere calar. ¿Pero cómo que vas a trabajar? Pero si es sábado, flaca. Bueno, precisamente por eso, mi amor. Porque tú me puedes ayudar con los niños. O sea, ¿que tú prefieres irte a trabajar que salir a un parque con tu hijo y con tu marido? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Yo paso día y noche con los chamos. De lunes a viernes. Mientras tú estás en el trabajo ahí, todo el día ahí. ¿Quién está aquí cambiando pañales, dando compota? Yo, por favor, que te estoy pidiendo que me regalen un día. No, 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 no me digas nada. Dame a mis muchachos que a mí no me pesan. No, pero es que oye. Oye, a mí no me pesan los muchachos. No me pesan. Lo que me pesa es tener que estar suplicándote y vaya a trabajar tres horas, nada más. No parece, no parece. Mira, no te burles, no te burles y te quedas con los muchachos que te tocan. Con su papá que sí los quiere y que no trabaja los sábados para salir con ustedes para un parque. Vámonos. Vámonos. ¡Uy! Aquí, arriba. Mira, novia, y entonces yo a ti solo te caigo bien. O sea, solo, ah, tú me caes bien y ya, ay, bien. No, bueno, no bien así, bien, bien, no. No, 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 no. Tipo más o menos porque, o sea, a veces me caes mal y todo. Ah, sí, ah, bueno, me alegro, me gusta esa noticia. Sí. Está de perla, no sé, me gusta. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer un comentario y no te lo tomé a mal, ¿no? Ah, no, no, no. No, no, tranquilo. Lo que pasa es que a veces yo siento como que ni siquiera te soporto. ¿Que no me soporta? No, no te soporta. Ay, imagínate. A veces. Ah, a veces. O sea, como en este momento que no me soportes me tienes agarrado la mano, así como cuando uno realmente no soporta a alguien. Bueno, lo que pasa es que hay excepciones. Hay excepciones. En realidad yo tengo un problema contigo. Ajá. Un grave problema. ¿Pero cuál es ese problemón? Bueno, que aquí no se trata si me caes bien o no, no, no. El asunto es mucho más allá. El asunto es que... Tú me gustas muchísimo. Ese es el asunto, ¿tú me entiendes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo te puedo llegar a entender. ¿Ah, sí? Esas dos partes te la puedo llegar a entender. Entonces explícame por qué, Carrizo, tú terminaste conmigo. Sí. Sí. Méteme esta. Ay, no, qué fastidio. Mi lufi se está tardando como demasiado. Este no... No sé, eso no era la idea. Sí, es verdad. Esa no era la idea. Y tampoco era la idea que te pusieras el mismo traje de baño, Felicita. Ay, no, qué fastidio. Mira, yo no tengo la culpa de que ese sea el único que tú tienes. Además, a mí este me queda espectacular, mi amor. Ay, mi amor, por Dios, estas niñas sí se quejan por tonterías. ¿Por qué no disfrutan el día que está de postar, ah? No, mi amor, no pueden disfrutar si no tienen un hombre al lado, un arrebate al lado. Aprendan a disfrutar de la vida sin hombre, mi hijita. Ay, mamita, yo lo que quiero es empezar a disfrutar la vida con un hombre al lado, tú sabes, como para variar la cosa. Ok, señoritas, señoritas. Atención, se acabó la trabajadera. Ya todo quedó cuadrado, el cliente quedó bien contento. Aplausos para mí. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! Mira, Santiago, ¿y mi flaco dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde dejaste mi wifi? Ah, flaco, el wifi. Bueno, él se cansó, ¿no? Está agotado de verme trabajar y se fue a la playa a pasear, digo, a relajarse. ¡Sí, mí! Y viniste a la posadita, a la reforma donde tú, este, bueno, el dueño vino. Vino, claro que sí. Y tú, ¿con quién más viste? ¿Con tu novio nuevo? No, más que con mi mamá. Ah, o sea, con esa mamá apretada que tú no me querías presentar, porque esto, porque lo otro, porque no clasificaba como novio tuyo, eso. Ay, no. Tú nunca entendiste nada, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que yo tampoco te expliqué realmente y... Y bueno, aunque en este momento... Ven, ven. Ven, vente conmigo, ven. Ya, pero ¿por dónde vas? Yo quiero que conozcas a mi mamá. ¿A la apretada? Sí, a la apretada. ¿Ahora? Sí, ahora. Pero estoy de cinti, toda la cuestión... Bueno, dale. Aparte, es que cuando la veas y yo te vea a ti, entonces tú vas a entender. Bueno, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Claro! ¡Luefe! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Te volviste a traer como catirita. Pero bueno, y entonces tú llevas a la pieza a costa esa que vas a reformar a todo el mundo. ¡Cóngale, Fernando! ¿Pero qué brillos tienes tú? ¿Cómo traes para estas catiritas para acá? Entonces no entiendo, vale. Lo que pasa es que son unas impertinentes. No, sí, unas impertinentes, unas impertinentes. No, me voy por donde me dé la gana. No, 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 pero no te vayas. ¡Me voy! Y es que a tu lado yo conocí el amor. Me enseñaste a amar y a recuperar el deseo que estaba pagado en mí. La madrina de mi equipo, la madrina de mi equipo. ¡Claro! Mira, ese cara de perro que tú cargas, eso solo lo produce un hombre. ¿Qué es, mamá? ¿Hay más gente ahí? Ay, gente, grupito. Otra vez volvemos con el grupito, chica. ¡Ay, mamá! Ya, no tiene que ver ningún hombre nada, ya. Pero bueno, mira el mar, mira el sol, mira este mar tan bonito, chiquitú. Con esa cara de perro, esa cara solo lo produce un hombre y un sinvergüenza. Valga la redund... Redun... Redun... Redurancia. ¿Cómo es que se dice? Redundancia. Bueno, la redundancia. Y eso de que hombre no es gente, bueno, eso será otro día, pero hoy sábado no. Además, fíjate, te trajimos para la playita para demostrar que nosotros sí servimos para algo. Eso es correcto, mira lo que conseguí. Parguito fresco, mira, parguito fresco, recién sacadito de la playa. Si hubiésemos llegado nosotros primero, lo hubiésemos cazado nosotros mismos. Mira, dame la verdura ahí para... No, 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 mi reina, usted se va para su trono y se siente allá con su princesa y nosotros nos encargamos de esto. Vaya, vaya. Siéntese en su trono. Mira, ay, Dios mío, si tuviera mi María Antonia aquí para que probara ese sancocho. ¿Qué va a estar esa mujer aquí? Nada, eso no le gusta. Ese es demasiado mantuana, fofó, aquí en Sancocho de Playa. Mira, cabito, será mantuana y todo lo que tú quieras, pero mantuano que huele sancocho, se le salen los antepasados sancocheros. Ella estaría aquí gozando de un puyero, ¿eh? ¿No va a conocer yo a mi mujer? ¿Dónde está? Ay, pero es que yo no veo nada así como lo que me provoca ahorita. Un sancochito de pescado, un hervidito criollo y... Y que sea económico, claro. Ay, nena, deja la pistola de allá, chica. Pide lo que te dé la gana y unos mariscos ricos aquí. Bueno, pero es que yo no quiero abusar, huele, ya me da mucha pena. Encima que me traes para acá. Yo con este veintiúnico traje año pasado de moda, más viejo que bueno, pues. Pero precioso. Y las ligas están intactas, qué buena calidad, ¿no? Es calidad, porque todavía aprietan, mi amor, eso sí es verdad. ¿Ves? Por eso, mi amor, la calidad por encima de todo. Por eso me tengo que olvidar, no estoy olvidando del... del tipo ese. Sí, menos mal que te estás olvidando desde que llegamos lo has nombrado. Como cuarenta veces yo. Ay, esa sonrisa tan bella, a ver, daiquiri de piña. Ay, qué lindo. Para las niñas por acá. Gracias. Salud. Tan gentil, Santiago, gracias. Es que están como de revista ustedes dos, ¿verdad? Sí. Claro, la gente me envidia. Además, ustedes son un par de monumentos espectaculares. Ya no los creemos. Bueno, espero que lo de monumentos no lo digan por la antigüedad. Por favor. Pues solo me pasa a mí jamás nadie. Hijo, ¿qué te pasa que tienes esa cara de tu papá? No, mamá, nada, 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 nada. Hermano, ¿pero qué te pasa, hermano? Si tú dijiste que te ibas a relajar, le ibas a pasar bien. El propio imbécil aquí soy yo, el propio estúpido. No. ¿Vos? Hola. Hola. Ay, Luife, me encanta estar así, contigo. Ay, no sé, me hace recordar tantas cosas. Sí, teníamos tiempo, ¿no? Que no veníamos a la playa juntos, ¿no? Demasiado. Y, bueno, aunque esta vez no hayamos venido solos tú y yo como en el pasado, algo es algo, ¿no? Ay, Luife. ¿Qué nos pasó, ah? No sé, tú y yo siempre desde chiquiticos nos llevábamos tan bien. Nos divertíamos, nos pasábamos ricos y de repente... Ay, no sé, Luife. De verdad, de verdad yo te pido que me digas si yo hice algo o si dejé de hacer algo. Dímelo, de verdad. Eh, felicita, como te lo he dicho, muñeca, no fuiste tú, fui yo. Lo que pasa es que yo... Que tú te encontraste a otra, ¿no? Y esa otra es la que te tiene así de mal, ¿es verdad? ¿O me equivoco? Bueno. Mira. Ay, Luife, yo sé que... Bueno, de repente yo no soy tan inteligente como esa muchacha y... Y de repente, no sé, yo no sonrío tan bonito como ella. Pero una cosa sí te puedo decir, Luife. Nadie, nadie te va a querer tanto como yo te quiero a ti. Eh, felicita, lo que pasa es que yo... No hace falta, no hace falta de verdad. Pero sí te voy a decir una cosa. Te complicó. Se te complicó la vida, ¿verdad? No sé, cuando... cuando tú estabas conmigo, tú... tú no tenías esa cara. Al contrario, tú... tú la pasabas riéndote todo el tiempo. Bueno, no sé, por lo menos te veías un poquito más feliz. ¿Será? ¿Será que me estoy complicando la vida? Cuando la felicita es algo más sencillo, está ahí, delante, a patemingo. Hola, princesa. Hola, mi amor. Mira, Héctor, anda a ver si la verdura del sancocho ya se aflojó. Ok. Vale, pues. ¿Viste, Coco? No. ¿No? Está bonita la playa hoy. ¿Ah? Sí. Tanto que casi te ves bella tú, de verdad. Sí. Claro, si no fuera por el detalle de... Porque yo a ti no te gusto. Cierto, cierto. Pero... Pero fíjate que no era eso lo que te iba a decir. Si no te ves bella hoy es por la semerenda carecañón que carga, de verdad. Imagínate. ¿Qué te puedo decir, Aureliano? No tengo otra. No, no, si tienes otra, si tienes otra. Lo que pasa es que la voy a tener escondida por ahí, por algún lado, no sé. Lo que pasa es que a ti te gusta complicarte, ¿no? Sí. Digo, porque por estar en un sitio así, con tu familia, con tus amigos, y conmigo. O sea, chama, conmigo. O sea, para no pasarla bien hay que echarle piernas. O sea, hay que estarla... Ay, Aureliano, ¿qué te puedo decir? No, 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 no quiero que me digas nada. Soy yo aquí hablando boberías. Como una de esas que dice que la vida es una sola. Bueno, que a uno le conté, ¿no? Y no sé, no sé, perderse un rato así, tan bonito, con un agüita y coco tan sabrosa. La playita, así, amargada, como estás tú. No sé, no sé. Es como bobo, ¿no? Sí. Piénsalo. Bobo no, bobísimo. Y de no ser feliz con un tipo como Aureliano, que de paso está re tan bueno. No son como muchas ganas mías de complicarme por el muérgano de mi novio. Egle tiene razón. Pero es que ¿cómo hago? Dios mío, ¿cómo me sacó yo a este loco de la cabeza? ¿Cómo es posible que aquí con este sol tan divino y yo nada más pensando en él? ¿Será por este, por este gentío aquí que me lo recuerda? Uy, ay no, nena, qué obsesión, verdaderamente. Métete al agua, mi hijita, nada, nada, nada. Y deja a este loco allá en su barrio. Métete al agua, mi hija. Métete al agua, mi hija. Métete al agua, mi hija. Sí. Métete al agua. Mi hija mía. Yo vine a mi casa a descansar con ti. Espera. Pero, pero, ¿qué hay en casa? No soy niña tuya. Yo no soy nada tuyo. Yo te voy a mandar aquí, ¿sabes? Infeliz. No el mundo. Yo soy muy rata. Me voy a mandar aquí, ¿sabes? Me voy a mandar, ¿sabes? No me voy a mandar. 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 Ay, nada más. ¡Ah, no! ¡Delante de mi! ¡Nadie se ahoga y menos tú! Tranquila, mi María Antonia, que yo mismo te voy a salvar. ¡Abran vaso! ¡Abran vaso! ¡Abran vaso! ¡Qué pasó! Tranquilo, tranquilo, que esta es mi mujer y a mi mujer la salvo yo, ya. Tranquilo, hermano, tranquilo. Dale ahí, le hiciste la cinturina, pana. Tranquilo, ¿qué pasó? ¡Eso! 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 ¡No veas eso! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No veas eso! ¡No veas eso! ¡Cuidado, pala! ¿Qué pasó? ¡Ay, se me dio la reba! ¡Ay, ya! ¡Ah! 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 ¡No veas eso! ¡Eh, ya! ¡Ay, were! ¡Te salvé la vida! ¡Te salvé la vida! ¡Te saqué del mar! ¿Eso qué quiere decir? Que eres mía. Lo que eres un fin de vergüenza. Lo que eres un patada. ¡No me creas, no me creas! ¡Esa es una mujer enamorada! ¡Y las mujeres enamoradas son capaces de todo! ¡Está encacheteado a uno! ¡Ese es tuyo, ese es tuyo! ¡Ese es tuyo, ese es tuyo! ¡Eso! 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 ¡Alegría, mi amor! ¿Por qué tú no aprovechas y te sacas las cejas con Katy? Que tiene unas manos, mi amor, y es fabulosa. ¡Ay, mamá! ¿Tú no dijiste que tenías que inyectar unos biopolímeros, unas vitaminas, una cosa así, pa? Bueno, sí, claro. Katy es la que me los va a poner. ¿Qué? Mamá, mamá, tú te volviste loca. ¿Tú vas a dejar que te inyecte la tipa que te depila y te saca las cejas? ¡Te paso! ¿Pero cómo que me decís, mi amor? ¿Qué pasa contigo, mi amor? ¿Loca, por qué? Si Katy tiene una mano espectacular. No, no, no. Ya va, mamá, mamá. Esa tipa ni cometóloga, debe ser. Mamá, por favor, entiéndelo. Eso es una toxina botulínica. Mamá, eso es un veneno. ¿Y si te pasa algo, mamá? Dime. ¿Y si te pasa algo? ¿Por qué tú no vas para un dermatólogo? Para un cirujano plástico, no sé, para alguien que sepa. Mira, mi amor, alegría. Katy sabe. ¿Oíste? Ella ya ha inyectado un montón de gente aquí. Además, yo no voy a esperar por el médico, el cirujano donde fuimos, que me dio cita como para dentro de un mes. ¡No! Esto es urgente. ¿Están listas, Pascuita? Vamos allá. Sí, 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 Katy. Bueno, yo confío en ti, estoy en tus manos. ¿Ah? Por favor, quítame como, más o menos como 10 años, porque esta noche yo quiero sorprender a mi maridito bello. Déjame espectacular, fabulosa. ¿Y tú qué opinas? Yo... A mí en realidad me gustaría chequear este dato. Pero si quieres lo chequeamos aquí en la computadora. Tengo los cálculos de las tres listas, mira. No, no, no. Yo soy del siglo pasado. Déjame a mí con mi maquinita. Qué gusto. Yo diría que ya me estaba esperando para el juego, y como siempre me quedo tarde, ¿eh? Un beso, mi amor. Dios te bendiga. Te cuido. Suerte. Miren que ganen. Claro. Qué rara se siente la casa así sin los muchachos, ¿no? Qué sabroso es el silencio. Es sabroso y... y provocativo. Pero digo... cuando hay silencio, ¿no? Si a uno le gusta estar un ratito solo, pues... ¿no? Es que no, no me canso de decírtelo, Matilde. Qué bella te ves. Qué cara tan hermosa, tan dulce, sin inyecciones, sin maquillaje, sin nada así, natural. Y yo no me canso de oírte lo muchito. ¿Sabes? Nadie me lo celebra así como tú. Bueno, no sé. ¿Será porque son ciegos o tú eres sorda? No entiendo. Si yo te contara, muchito. Mira, yo quería aprovechar de ver si... si hacemos un cambio aquí. ¿Te parece? Qué bellas manos. ¿Tienes las manos como... como de muchachita? ¿Y eso es bueno o malo? Eso... no sé. Pero a mí me encantan. La culpa fue de los dos... que no supimos... Matilde. Matilde trabajando porque a ella le han traído su obsesión ahora por trabajar. Papá, el sábado, que es el único día que tenemos para disfrutar de la familia. Oye, chico, pero tú siempre con esa amargura. ¿Qué pasó? No, papá, pero dime si no tengo razón. ¿Ah? Pero, hijo, haz del limón una limonada. ¡Eso! Más nada. Entonces yo me tengo que encargar de mis hijos solo, porque ella está trabajando. Mira, mamá, ¿tú me los puedes cuidar un ratito? Que necesito ir a una ferretería. Vámonos por una ferretería, papá. Bueno, vamos, vamos. Mira, pero tú no te ibas a encargar de los muchachos, no los ibas a cuidar. Ay, José Tadeo, por favor, si tú eras igualito. No eras igualito. ¿Ah, sí? Cuando un hombre dice que va a cuidar de los niños, raspa para casa de la mamá corriendo. ¿Ah? Se quedan con la abuelita. Ay, la abuelita. Bueno, vamos pa' la ferretería, pues. Ay, chico, dame pa' acá. Dame mi besito, dame mi besito. Un chantillito no tiene. Sí, por ahí te lo tengo. En la nevera guardadito. Si quedan con su abuela, tranquilos los dos. Pósense esa ferretería. Ustedes se creen que van pa' Dinéilandia, ¿verdad? Pues, ¿qué cosa me llamas por el celular? Sí, mira, yo me quedo aquí con mi quimao y el pato Donald. Bueno. Ay, chévere. Ay, Dios mío. Ay, tú, Tadeo, Mateo, Mateo, Tadeo. Ay, auxilio. Está bien el agua del día, ¿no? Sí, sí. Está bastante bien. Ajá. Sí. Por lo que veo, ni todo el agua del mundo, ni el sol, ni todo el día puede cambiar ese despecho que tienes. No, no. Despechado yo no, no. Ay, flaco, por favor. Que nos conocemos, ¿ah? Bueno. Por lo visto, más yo a ti que tú a mí. Además, mírate. Mírate la cara. ¿Estás que no te soporta ni tú misma? ¿O no? Ya. Bueno, más o menos. Tampoco así. Mira, flaco. Si todo esto es por la novia esa nueva que tienes, que me da una envidia. No sé, yo me imagino que ella debe ser así bien especial contigo, ¿no? Bien chévere porque yo nunca te había visto antes así. Ni siquiera por felicidad. Espera, espera un momento. Es que yo estoy normal, así. Yo estoy normal. ¿Qué te pasa? ¿Yo estoy bien? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pasa que... que me encanta. ¿Y lo sabes? Tanto como... como yo sé que contigo me la paso como agarrando un numerito de... de lotería para ver si, no sé, si la... si la pego y si me paras un día a ver, no sé. No, 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 no digas eso. No digas eso. No digas eso. O alguna mentira mía. Porque esto sí soy. Yo soy mentirosa cuando... pues cuando yo quiero lograr algo, ¿no? Y más si se trata de ti. Pero bueno, si tú... Pues si tú no quieres ya nada conmigo, yo... yo... yo me voy, yo... yo renuncio. Y... y ya. No, tampoco es... es así también. Ya, ya. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ah? Tanto amor te tiene como atormentado, ¿no? No, y lo peor de todo es que yo aquí donde tú me ves pensando en otro y queriendo estar con otro. ¿Sí? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Yo no me la calo más. O sea, si yo tengo a esa mujer aquí mismo... yo la busco y ya. Eso es. Aquí. Claro. Pero ese... Epa, pero es una nueva... o es que... O sea, tú... tú, madre... Pero... es que tiene una suerte, ¿no? Mira, Chama... ¿Ese no es el novio de la Isla? ¿Qué es? No nos pasó al ladito. Por favor. Bueno, por eso te digo, como pasó y nos vio y como que no nos reconoció y a ti tampoco como que te reconoció mucho, Chama. No, claro. Y tú quedas tan ten de periódicos en esa esquina y me vas a decir que no te vas a reconocer. Chama, me vas a reconocer en traje de baño. ¿Cuándo en su vida me has visto en traje de baño? Nosotras somos invisibles. Toda esa gente que nos compra periódicos todo el tiempo. No... No te digo en la playa. Si nos ven otra esquina sin el delantal y no nos reconoces. No, mi amor. Si invisible serás tuyo, no. No, mira. Ya va, ya va. Ve acá. Vamos a llamarla de Indy, vente. ¿La llamamos? Sí, vente. No sé, mi novio no me puede ver aquí con Gladys. Diosito, por favor, haz algo. Te juro que no es vergüenza lo que me da. Es que... Tú lo viste con las gatiritas. Yo no quiero tener que aplicar nada. Bueno, brother. Oye, Chama, pero tú estás buscando que te atraque, panita. Acá. Ya, tú no... Tú no eres el... El tipo la otra vez que me... O sea, claro, tú no eres el que quería tomarme el carro la otra vez. Tú no eres el casi atracado, panita, porque rapidito podemos determinar la diligencia. Nada de broma, señor. Mira, ¿tú me estás vacilando? Porque te digo una cosa. Aunque no me lo creas, mi hermano, yo estoy en la misma situación, buscando a la misma mujer. Mmm, qué casualidad. Mira, men, ¿y no va a ser que, no será que esa jeva que tú estás buscando no quiere que la encuentre? Porque por lo de los reales no te preocupes, oíste. Yo hoy no estoy atracando. No, ya va, ya va, ya va, ya va. Este... Lo de los reales es lo de menos. Yo... El asunto es que... ¿Cómo pudo haber permitido que esa jeva se me escapara? Yo quiero decirle a esa mujer que la quiero, entiendes, que la quiero de verdad. Y disculpa que me ponga cursi, pero esa es la idea. Mira, Chamo, hombre, está salvando. La próxima vez te viene el reloj, vale, para tracate de una vez. No, güey. Arrancá de aquí. Sí, sí, sí. No, sí. Mira, y así la vi en el trópico, oíste. Así es la vida, así es crués, más nada. No, güey. Venga, no, güey. No, güey. No, güey, no. No, 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 no. Ay, a mí no. Oh, Matilde, mira. Tú no has escuchado decir que la casualidad no existe. Lo que pasa es que... Que tenemos muchas cosas en común. Yo nunca había coincidido tanto con alguien como tú, Monchito. Y, ¿sabes? Me encanta como ir descubriéndonos las coincidencias. Que... Que tú tienes unas coincidencias... perturbadorísimas. Y, ¿sabes? No creas que a mí todo esto que me está pasando contigo no deja de asombrarme. Bueno, cosa que... ¿Qué quieres que te diga? A estas alturas de mi vida... me fascina. Y me da miedo. Y mucho. Bueno, me vas a perdonar, Monchito, pero... eso que me estás diciendo me halaga. Que un tipo como tú, así, venga y me diga, admita en mi cara... que le doy miedo. Me encanta. Y no te da... ni un poquito de miedo. Claro. Tú y yo estamos casados. Uh-huh. Y con quién estamos casados. Uh-huh. Pero por otro lado... El otro lado es el que me preocupa a mí. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué hacemos con ese otro lado tan... sabrosísimo? Bueno, mira... Lo que pasa es que... realmente yo... en ese sentido, pues... aunque Pascuita siempre me esté... endilgando esa famita... yo para hacerte sincero... nunca había hecho esto. Ay, no. Yo tampoco. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que nos dejaron solos. Bueno, porque así tenemos tiempo de... de hablar de esto más tranquilo, ¿no? Bueno... más tranquilos no sé por qué. ¿Qué quieres que te diga así? Si esto fuera un juego de pelota... yo a lo mejor tendría que saber... quién tiene que salir a pichar... aunque tenga muchos años que no juegue. pero... uno ha visto. Algo sabe. Par de novatos. La torta. Mira, el plotter se está riendo contigo. ¿Cuál plotter? El plotter. ¡Ah! Por supuesto. Si es que yo vine aquí y fui a trabajar. ¡Ay! El sancocho tan rico. Yo no sé, Gaito, ¿por qué uno no viene más para esta playa... tan cerquita que la tiene una? Bueno, mira. Ya vamos a oficializarlo. Todos los meses nos venimos para la playa. Y cuando te veas con los chorcitos y la cachuchita te creo, ¿sabes? ¡Ah! ¿Hay que no me crees? ¿Por qué no me vas a creer? ¿Por qué no me crees? Si yo a ti nunca te he fallado. ¿Ah? ¿Nunca te he fallado? No, ojalá. Cuando empieces con la prometida y la prometida te paro para que no me falles. Bueno, ok. Es un hecho. Lo prometido es deuda. El próximo fin de mes nos venimos para la playa. ¿Sabes qué? Yo te quiero prometer a ti la vida entera. Ay, no, no, babito. No déjate esa cosa. Está prometida para siempre. Para esa cosa no, no, no. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Pero qué pasa, morena? Conchale. ¿Por qué tú no te dejas querer? Chico, deja la cosa, deja la inventadera. Déjame aquí con mi playita rica, mi muchachito feliz. Ya te está inventando ya. Está bien, pues, tranquilo. Está bien. Está bien. Conchale. Conchale, morena. Perro, suegru. Que bien mala. No, ¿cómo le hace eso a ese hombre tan bello y tan bueno que el que se porta con usted? No, cigadito la adora. Sí. Hasta, gente, ¿eh? ¿Tú sabes lo que pasa, mija? Que no es marido mío. Si fuera marido mío, olvídate de la playa. No vendríamos nunca. Qué rica esta playita. Ay, tan bello, Gabito. Bueno, casate con él. Mi amor, todos los fines de semana. No pagábamos un fin de semana de novio. Pero después que nos casamos, pero más nunca. Fíjate lo pálida que estoy. Me tuve que meter bajo la sombra porque qué va. Bueno, es que parece mentira, pero así es. Los matrimonios se descomponen. Sí. En cambio, con la Betsaidita lo vieras lo más creativo, mi amor. Es que lo de las panquecas, chica, lo de las panquecas, no se lo voy a perdonar. Te lo juro que no se lo voy a perdonar. ¿Tú puedes creer que le cocina a la Betsaidita, chica? Ese desgraciado que en la casa no levantaba ni un interior. Ay, bueno, Eglé, mira, esa es por pura novedad. De puro novelero, tú sabes, para que la otra crea. ¿Tú crees? Sí, hombre. Ella jura que se sacó la lotería, pobrecita. Yo la quiero ver dentro de un año. ¿Qué año nada? Un año nada. Dentro de seis meses la voy a ver. Aburrida, bostezando y el hombre echado viendo béisbol en el sofá. Ni viéndolo, mi amor, sino dormido, porque más lo agarró cansado y dijo, perdóname tú, pero así es. ¿O no? Sí, también. Chica, aunque yo he pensado que a lo mejor él ahora es distinto porque se trata de ella, de Betsaidita, a lo mejor es distinto con ella, ¿no? A lo mejor la aburrida era yo. ¿Aburría usted? No, imposible. Tengan. ¿Para ti? Ay, mi amor, gracias, tú eres un solzote. Gracias, Santiago. ¿Tú crees? No sé. Yo tú le preguntaría a mi ex esposo a ver qué te dice él. Cincinnati contra Oakland. Perfecto. Uh, pasillo. Sí. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo pensé que ya estabas listo. ¿Qué pasó? ¿Listo como para qué, no? No, ¿que para qué? Lo que damos es que íbamos a ver hoy lo del salón de fiesta, lo del anillo, lo de la ropa. ¿No te acordabas? Ah, este, eh, lo que pasa es que el amor es el sábado y los sábados, ¿no? Precisamente, mi amor. O sea, ahorita es que tenemos chance para ir. Ah, además, tú lo sabes, te tengo una sorpresa. ¿Adivina qué va a hacer mi mamá? Una súper mega recontra paella y vamos a aprovechar para que conozca a mi hermana. ¿Qué tal? Ebre. ¿Una súper paella de tu hermana? Sí. Pero, mi amor, lo que pasa es que los sábados... Pero, mi amor, mira, vamos a hacer una cosa. Si quieres, ni te afecta ni nada. Vamos, vámonos. ¿Te pones una chelita y no? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí quiero. Sí. Sí quiero. Si yo lo que quiero son mis sábados con mi Eclé, tranquilo. Este silencio en el camino me recuerda que perdido estoy. Sin ti. ¿Le importa que la acompañe o prefiere estar sola? Bueno, en mi caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Ay, Santiago. Si eres cómico, chico, gente. Ay, no, hombre, aburrida. No, si usted hasta calladita es divertida. ¿Cómo? Sabe, a mí me pasa algo por las noches cuando llego a casa. Siempre recuerdo esas barbaridades que usted dice y yo me río solo. Y la paso bien, de verdad, en mi cuarto riéndome. ¿En serio? De verdad. Yo jamás en mi vida había conocido una mujer tan interesante, tan divertida y tan lúcida como usted, señora Eclé. ¿Interesante, divertida, lúcida, comiquísima? ¿En serio, Santiago? ¿Tú sientes todo eso por mí? Sí, bueno, siento un mojote de cosas, ¿no? Este, que, bueno, ¿qué no haría yo por salir con usted? Bueno, ya, no, ya, o sea, no con, no con usted, sino con una mujer así como usted. Claro, digo, si ella, si usted, le gustaría salir con, conmigo. Ya, no, o sea, no conmigo, sino con un hombre así, así como yo. Eh, bueno, no como yo, sino con, o sea, como yo, pero con un poco más de, de suerte. ¿Usted le parece que, que, que eso puede ser posible? Santiago, ¿tú me estás invitando a salir? Y la que ella vaya y vuelva a creer, yo la espero cuando venga. Pero dolor. DORR! 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 Gracias.